El echar el aceite tanto al inodoro como a la pileta no es lo más recomendable porque eso genera toda una capa que impermeabiliza las cañerías y se va generando, se va acumulando un montón de cosas que quedan ahí, bueno, se taponan las cañerías y parte va también al agua contaminando el agua. Y bueno, la solución que se encontró es, se hizo una ordenanza, a través de esa ordenanza empiezan a venir empresas que hacen el reciclado de este aceite vegetal. En este momento tenemos convenio con una empresa, la cual nos dio 7 contenedores, son unos contenedores verdes, donde la gente puede acercar una botella plástica con el aceite vegetal usado, ¿sí? Esa es la recomendación. En un primer lugar están, o sea, en las 5 unidades municipales que hay, cada uno puede buscar en la página de la municipalidad, tiene cuál es la ubicación de las unidades. Se eligieron esos lugares porque queda bien justo en distintos barrios, digamos. Y por otro lado tenemos uno en la Subsecretaría de Ambiente, en calle Churrarín y Ayacucho, y otro en Churrarín al 2400. Lo que pedimos es que lo acerquen en una botellita bien cerrada y es la forma de empezar a que eso, que antes era algo que nos traía un problema, se convierta en algo productivo. La empresa después los convierte en biodiesel. En Paraná es la primera vez que se hace y en otras ciudades lo están aplicando también. Hace unos días atrás tuvimos una capacitación por parte de la empresa y ellos también recolectan en lo que son los negocios, en lo que son las roticerías, restaurantes, o sea, en todo lo que hacen uso. Pero ahí ya es distinta la recolección. Ellos dejan contenedores y esos contenedores después los retiran porque es la forma de ir, digamos, que todos tomen conciencia que eso no lo podés tirar a una cañería o al ambiente. Parte también de este plan de gestión de residuos sólidos urbanos, si bien estos no son sólidos, son líquidos, pero es parte también de poder darle a lo que nosotros antes llamábamos basura, que no se convierta en basura, sino que sea un residuo y que se pueda reutilizar. Por allí tenemos altibajos, ¿sí? Y como vos decís, no es sólo para la zona de la doble contenedorización. En la ciudad de Paraná hay dispersos campanas verdes, que esas campanas verdes es donde podemos tirar todo lo que es plástico, lata, cartón, que es de utilidad. Como te decía recién, que no sea basura, sino que sea un elemento que se pueda reutilizar. También saber que de ese elemento, que por allí se comercializa, viven varias familias también. O sea, se pueden conseguir su sustento a través de la venta de esos materiales. Entonces, es cuestión de tomar conciencia. No cuesta nada en la casa tener dos bolsas. En una ponerlo seco y en otra poner todo lo que no puede ser reutilizado. Así que es cuestión de conciencia y seguir insistiendo. Los aceites usados están en las unidades municipales y otro en calle Churrarín y Ayacucho, y otro en Churrarín al 2400.